Gracias por ver el video. Él queriendo no pegar en la parte trasera de este bus, se salió de su carril sin percatarse que en el carril contrario venía un vehículo color rojo con el cual pues impactó. Aquí ha quedado el cuerpo de este señor, las autoridades de tránsito, también Policía Nacional se han acercado hasta este sector para que se ve si alguien tiene mayor información, si lo ha logrado pues identificar. Sin embargo, nadie hasta este momento ha brindado datos sobre su identidad. Cabe resaltar que también una segunda persona que iba en este vehículo que ustedes están observando también fue trasladada a un centro hospitalario. Aquí está uno de los miembros de la Policía de Tránsito, vamos a ver si nos pueden brindar mayores detalles sobre este lamentable hecho. ¿Qué ocurrió aquí en la entrada a Cofradilla Cortés? Sí, es lamentable que sucedan estos tipos de eventos, ya una persona fallecida producto de la mala conducción de su motocicleta y estamos esperando que vengan los familiares a hacer reconocimiento. Hay una dama que también resultó herida, ¿era de gravedad sus heridas? Llevaba heridas de gravedad pero se le trató a tiempo, se le trasladó para la clínica Santa Fe y está fuera de peligro, gracias a Dios. El conductor de este vehículo, cabina y media, pues ha sido requerido pero al parecer no habría sido culpa de él. Vamos a esperar, vamos a esperar a hacer la reconstrucción del accidente para que se determine el grado de culpabilidad. Bueno, muchas gracias a los agentes de tránsito, los dejamos que puedan efectuar su trabajo y estamos a la espera de que venga Medicina Forense y de esta manera pues obtener la identidad de este señor. Si usted pues reconoce la motocicleta familiar, ahí están las placas MAB0566, si usted lo puede reconocer para que se pueda trasladar también hasta este sector entrada principal de Cofradía Cortés. Al parecer pues él venía a ver una milpa que tiene aquí en las cercanías. Con mi compañero Denis Ábrego en el sector carretera occidente, retornamos a Estudios.